Con el propósito de proteger los derechos de las niñas y niños guerrerenses y en seguimiento a las políticas públicas que promueve la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, CITI, la cual fue presidida por el Secretario del Trabajo, Luis Armando Baños, quien recalcó la importancia de abordar estos temas que son de vital importancia para la actual administración estatal. Durante el desarrollo de la sesión, se establecieron acuerdos fundamentales para fortalecer la inspección de diversos centros de trabajo ubicados en las regiones de Acapulco, zona centro y costa grande del Estado. Se destacó que como gobierno se realizan diversas estrategias para la erradicación del trabajo infantil, tales como la promoción de una cultura de prevención y erradicación, esto dando protección a sus derechos humanos, se fortalecen las instancias y mecanismos de vigilancia, promoviendo la protección social, fortaleciendo los componentes de educación y recreación. Asimismo, se subrayó que garantizar una educación inclusiva y de calidad para evitar el abandono escolar es uno de los factores para evitar que la niñez ingrese a la vida laboral. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.